Bien, continuamos aquí en el Braserillo, después de esta pequeña pausa publicitaria, seguimos hablando del primero de mayo, ¿hay algo más que añadir a esta jornada o cambiamos de tema? Yo sí me gustaría... María, por favor. Muchas gracias, Carlos. No, solo añadir que cuando Guadalupe decía que la reforma laboral del PP y que ellos votaron en contra, sí que me gustaría recordarle que, como he dicho antes, son dos reformas laborales las que han puesto el panorama en nuestro país respecto al empleo y a la pérdida de derechos y que todo esto empezó ya con la reforma de Zapatero y la del PP ha profundizado aún más en una situación dramática. Solo decirle a Guadalupe, decirle incluso, preguntarle, que es un poco incoherente, que en la última votación que se hizo en el Congreso, junto con Ciudadanos, el PSOE se abstuvo, se abstuvo para precisamente derogar ambas reformas laborales. Entonces, bueno, es un poco incoherente decir que estamos en contra, pero luego los hechos demuestran que no es así. Guadalupe, con alusiones. No, si quizá defiendo, porque es que creo que cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de crisis, tenemos que procurar ser mucho más serios de lo que somos. ¿Qué es para vosotros la crisis? Pregunto yo. ¿Qué es la crisis? Una crisis económica que afecta a un país. Esta ha sido una crisis global. Ha afectado a los Estados Unidos también, ha afectado también a Sudamérica, que tiene otro ritmo completamente distinto, ha afectado también a Asia, y que tiene otro ritmo completamente distinto, que es una crisis. Ahora parece que los partidos de la izquierda, que son especialistas en generar crisis económicas, no voy a hablar de los partidos, perdonad, que las crisis lo que tienen que suponer es creación de empleo, mejora de las condiciones laborales, que existan más empresas y que las empresas ganen más dinero. ¿Las crisis provocan eso? No, las crisis provocan lo contrario. Y otras dos cuestiones. ¿Qué es recesión y qué es crecimiento? Cuando el Partido Popular llega al gobierno, España está en recesión. Recesión es igual a pobreza, a generación de pobreza. En estos momentos España está en crecimiento, creciendo, por cierto, más por encima de la media que cualquier país europeo. Crecimiento, en mayor o menor medida, es creación de riqueza, generación de oportunidades. Y no, de verdad, que no quiero hacer partidismo de este asunto, no quiero hacer partidismo, de verdad. Pero es que las crisis, claro, generan pobreza. Y entrar en recesión económica genera pobreza. Pero es que ahora que estamos en crecimiento, que es generación de oportunidades, y generación de riqueza, y generación de puestos de trabajo, la izquierda española está diciendo que no, que es muy malo. O sea, que es mejor lo que está haciendo Grecia. Es mejor lo que están haciendo otros países que no crecen al ritmo de España. Yo no entiendo, no entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. Porque incluso, para Keynes, el crecimiento era mejor que la recesión. Incluso para Keynes, que es el economista de cabecera del Partido Socialista, fundamentalmente, pero también de parte de la izquierda española. Por lo tanto, es que, de verdad, no lo entiendo. Y procuro no hacer partidismo con este asunto. Porque es un asunto que le puede pasar a cualquiera. Pero lo que sí es cierto es que el Partido Popular ha puesto las recetas, ha puesto las recetas que se han demostrado mejores, no infalibles, pero mejores para combatir las crisis económicas. Pero, Carlos, efectivamente, vamos a ser serios. Vamos a ser serios y rigurosos cuando estamos... Un segundo, a que me permite, Guadalupe. Efectivamente, vamos a ser serios. Lo primero de todo, que nadie creo que esté a favor ni de la recesión, ni de la pobreza, ni nada de esto. O sea, eso por descontado. Ahora, que digas que el PP le ha puesto la receta, cuando todos hemos visto que ha aumentado incluso el déficit, a pesar de que llevamos cuatro años sufriendo recortes, toda la ciudadanía, sufriendo recortes en derechos laborales, sufriendo recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en prestaciones, ¿no es cierto? Bueno, pues pregúntale a la gente, Carlos. Pregúntale a la gente, si no me tienes que convencer a mí. No, perdona, que no cumplamos ahora en estos momentos, no quiere decir que el déficit sea mayor. El déficit es mucho más pequeño, lo que pasa que los objetivos fijados por Europa también son más pequeños, pero el déficit es menor en estos momentos. Bueno, desde luego, el déficit es mayor, y lo que todos tenemos claro es que se ha estado escondiendo, seguramente por cuestiones electoralistas. Carlos, está muy bien lo que dices, y has demostrado que alguna terminología económica la controlas bien, pero verdaderamente a la gente que nos está viendo, se le puede preguntar mirándole fijamente si está saliendo de la crisis, porque es que hay muchísimas familias que no están saliendo de la crisis. ¿Que mejoran los datos macroeconómicos? Sí, pero lo cierto es que la gente no está percibiendo que se sale de la crisis. Están saliendo los grandes números de algunas empresas, pero la gente en la calle no. Mira, te voy a recordar solo un dato, solo uno. El recorte en la materia que más ha necesitado la gente en estos años, porque nadie se alegra de que haya una crisis, ni de la precariedad laboral, ni de otras precariedades que llevan galladidas a la precariedad laboral. El recorte que ha habido en materia de servicios sociales ha sido el 38%. Así no se sale de la crisis. Porque precisamente las instituciones públicas están para apoyar a la gente en los momentos en los que peor lo está pasando. Habiendo mucha más gente con muchas más necesidades, se ha recortado un 38% las políticas... No hablo de políticas sociales en términos generales, que luego ya sé cómo se utiliza ese dato. Hablo de servicios sociales. Pero se ha recortado un 20% en sanidad, un veintitantos por ciento en educación. O sea que lo de los datos macroeconómicos... Es que te da muy fácilmente la risa, porque somos muy risueños, pero los datos no son para sonreír mucho. Y además voy a responder a María, porque se había referido a la votación del último día de Pleno. Una de las primeras propuestas al empezar la legislatura, una de las primeras propuestas que se debatieron en el Pleno fue precisamente frenar la aplicación de la reforma laboral que se había aprobado porque estaba siendo verdaderamente lesiva. Todos sabemos que legalmente las iniciativas que se presentan en un periodo de transición, como hemos estado sin gobierno, tienen el recorrido que tienen. Se empiezan los trámites en el Congreso, pero necesitan ir al gobierno y que el gobierno le dé forma de proyecto de ley o el formato de decreto o lo que haga falta. Pero es que no hemos tenido gobierno. El gobierno que teníamos, además de estar en funciones y de estar ausente, porque ha estado ausente y no ha ido a dar explicaciones absolutamente de nada, hemos tenido oportunidad de dar un mayor recorrido a eso que hemos aprobado. ¿Y por qué votamos en contra? Bueno, no votamos en contra. Nos abstuvimos en la propuesta que hicisteis vosotros en el último Pleno. Vosotros planteabais la derogación de las dos reformas laborales. Nosotros habíamos defendido, tengo que decir que en algunos matices arregañadientes, la reforma del 2010. Vosotros proponíais las dos. Y nosotros proponíamos una redacción alternativa, porque era también el inicio de una serie de cambios. Pero es que si se derogan las dos reformas laborales, se quedaba todo en un vacío legal que no iba a tener solución hasta el mes de agosto o septiembre que se forme el nuevo gobierno. Y esos matices de los tiempos, también hay que pedirlos, porque no puedes dejar un vacío legal a toda la sociedad española que se ha trabajado. Llevas tres minutos. Pero, a ver, no me has dejado hablar. Tendré que explicar. No te he cortado. Yo lo que sí es cierto, y es verdad, y los datos que han dicho y demás están ahí, es que, efectivamente, quizá España no esté convergiendo, como dicen, a Europa con el déficit, que no han llegado con las décimas, es contar. Pero, claro, hemos partido de muy alto. Entonces, bajarlo va a costar muchísimo. Entonces, en el ranking, los últimos son los griegos y los penúltimos nosotros. Nosotros estamos en un 5, casi un 6. Luego, nos siguen los franceses con un 5 y pico, que eso la tienen clara, porque no han hecho lo que ya... La reforma es a laboral que están hablando ahora. Y los ingleses van delante. Entonces, como se partió de un descalabro grandísimo que había en el país, y eso hay que reconocerlo, y lo sabemos todos los españoles, pues, lógicamente, nos está costando más esfuerzo en llegar al déficit que se tiene que llegar, al cero. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que no se puede hacer es, si vamos avanzando pasitos, esto los quito y fuera. No, vamos a ser coherentes y vamos a decir las cosas como hay que decirlas. Que ojalá y hubiera muchísimo trabajo, ojalá, yo soy el primero que lo pido, por los motivos que ya conocéis. Y que fueran contratos indefinidos, también. Y como dicen, que solo tres tipos de contratos y nada más, también. Pero para eso necesitamos crear riqueza, crear empleo, crear... Y en esas políticas son en donde tenéis que estar los políticos apoyando al empresario y demás. Y dejarnos de pantomimas, que ya lo sé, que un contrato de 12 minutos no es, ni que una trabajadora para ganar 20 euros tenga que hacer 20 habitaciones en los hoteles de la costa, ni es tantas cosas que no son. Pues para eso estáis vosotros, no es para arreglarlo, no para tiraros la guarrería a la calle. Que de eso estamos cansados. Y que por eso vamos a ir a unas elecciones que es un fracaso lo que ha ocurrido en este país. Y a mí que no saque nadie aquí pecho. Bueno, José Luis, tampoco te pases de tiempo, que también has sido allí. Bueno, vamos a ir cambiando ya de tema. Simplemente una reflexión en voz alta. Es decir, ustedes saben que la gran parte de la crisis que ha sucedido, que sigue sucediendo y que seguimos padeciendo, es entre otras cosas porque en un momento determinado muchos bancos, muchas entidades financieras se metieron en camisas de once varas, compraron acciones de dudoso o hipotecas de dudosa solución y al final se quedaron sin dinero. Y hubo que salvar a esas entidades crediticias en muchos casos con el dinero de los contribuyentes. Después hemos sabido que el dinero que existía y que sigue existiendo, porque claro, es decir, el banco pagó a alguien. Ese dinero de repente se volatizó. No, se fue a paraísos fiscales. Esos dineros que están en paraísos fiscales estamos esperando que la Unión Europea, es decir, nosotros todos, empecemos a regular y a prohibir y a modificar y a cambiar de alguna forma el que la gente pueda dejar en la ruina o en la banca rota no solo una economía, sino una economía mundial porque de repente decide que ese dinero se lo lleva a un paraíso fiscal para pagar menos impuestos. De dudosa también remuneración, digamos, o interés pero que por lo menos así ha sido funcionando a costa de que algunos empresarios intermediarios se han hecho multimillonarios, como es el caso del que se ha descubierto sin ir más lejos con Panamá, gracias a que un trabajador propio seguramente o supuestamente ha desvelado una lista de 2.000 nombres de los cuales tan poquitos son españoles que solo son 35 o 36. Pero en cualquier caso es la punta de un iceberg. Es decir, habrá que empezar ya a considerar y como vamos a hablar hoy precisamente del TTIP habrá que considerar eso. Es decir, habrá que considerar hasta qué punto los gobiernos tan gentiles, tan geniales que tenemos en todo el mundo son capaces de permitir que se pueda producir una crisis internacional a costa de que desaparezca un dinero y que no se sepa muy bien dónde va ni en qué manos cae. Pero bueno, es una reflexión que no vamos a discutir ahora sobre ella que se podrá plantear pero que es una realidad que ahí existe y que veremos a ver hasta dónde llega porque, insisto, Panamá es la punta del iceberg. No podemos tener un socio como el Reino Unido que tenga seis paraísos fiscales o seis zonas con paraísos fiscales. No podemos tener un socio como en Francia que tenga otros tantos ni podemos tener otros socios que tenga. Es decir, parece como que nos estamos volviendo locos. Es decir, no, hay que ser serios porque si no, oye, que se vayan de Europa. Dicho sea de paso. ¿Quieres añadir algo a esto? Una pizca. Una pizca, pero es que la vamos a liar. Guadalupe, que la liamos. Una frase muy cortita. Yo creo que además, rizando el rizo a lo que estás diciendo, cometemos el error en España de hacer amnistía fiscales y encima premiar a aquellos que se están llevando el dinero. Pero es que hoy se ha hecho público que la esposa del señor Cañete se ha acogido a la amnistía fiscal mientras su marido era ministro. Yo recrimino cualquiera que se haya acogido a la amnistía fiscal. Guadalupe, completamente recriminable. Estoy hablando de la noticia de hoy. De hoy. Lo de la amnistía fiscal ha favorecido más Hacienda que no ha cerrado. Le vamos a tener que dar razón a José Luis cuando dice que la gente está harta de nosotros. O sea, si tú aprovechas lo que ha dicho Chema, además diciendo no que se va a liar sabiendo que se puede liar con lo que has dicho, oye, Guadalupe, que tú llegas en el Partido Socialista muchos años. Pero yo no le he acogido a ninguna amnistía fiscal. ¿Estoy yo diciendo eso? No, lo que estoy diciendo es que es tan recriminable que la gente, que existan los paraísos fiscales como para que se lleven el dinero. Pero es que que haya amnistía fiscal visto los días que los pillamos a todos. Pero en el discurso de Chema estaba contenida esa... Hay que ser tonto para cogerse una amnistía fiscal y que te acaben pillando. Es que lo están pillando a todos. Es que es alucinante. En el discurso de Chema se contenía que se haga pública la lista de los amnistiados y el señor el entorno quiere. Pero cada día aparece uno. Si no está mal. Hombre, pero la ha expulsado un ministro es que es muy grave. Que lo han pillado pues mira que se chinche que se ha cojado otra amnistía fiscal. Que haya más. Yo promuevo las amnistías fiscales para descubrir a ver dónde va el dinero. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. ¿Os parece bien que hablemos de las encuestas de lo que ha pasado de lo que va a suceder del mes de junio? Hoy el rey ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones. Izquierda Unida Podemos se os va a acabar el chollo de venir a ver Serillos y Sunis. O sea, tiene que venir uno. Pensadlo, pensadlo. Si no partimos toda la semana y no tenemos que venir todos los partidos. Bueno, nosotros estamos encantados Fernando de venir aquí. Rompe el hielo, María. Yo, bueno, pues empiezo yo sin ningún problema. Sobre las encuestas preguntabas, Chema. Bueno, nosotros como siempre ante las encuestas no somos prudentes. Siempre lo hemos sido y somos prudentes porque desde que entramos en política de alguna manera en todos los comicios, en todas las elecciones por las que hemos pasado, en las europeas, en las autonómicas, en las municipales y en las generales, de alguna manera las encuestas han ido por un lado y la voz de la gente en las urnas pues ha ido por otra. Nosotros siempre hemos dicho que la encuesta definitiva es la que se da en las urnas y sí que en este sentido aunque somos prudentes sí que en este sentido nos mostramos o somos optimistas porque de alguna manera desde que hemos empezado en política no hemos parado de crecer a pesar de que las encuestas en muchas ocasiones han sido desfavorables a nosotros y eso demuestra esa tendencia a no parar de crecer Crecer es bueno ¿verdad? Claro, siempre Claro, por eso para un país es mejor crecer que estar en recesión y ahora es importante Es que incluso en Podemos incluso en Podemos una cosita María una cosita antes de que termines parece ser que Izquierda Unida ya está preguntando a sus bases sobre un supuesto acuerdo aunque no se sabe el pacto o posible pacto que podéis alcanzar de cara a un programa sobre todo a presentar a los electores pero va a preguntar a sus bases Podemos lo hará también como se leéis a preguntar a las bases y os leéis a eso al final no sabemos si os vais a presentar juntos hasta una semana antes ¿Qué miedo tenéis a preguntar a la gente? No, no, no yo no digo que no le pregunté pero empezad pronto Parece ser no de hecho ya está o sea no es que es algo futurible sino que efectivamente Fernando igual lo puede explicar mejor como lo están haciendo porque eso es una cuestión interna suya y ya han empezado a preguntar a sus bases de hecho creo que van a estar durante tres días y nosotros puede ser que efectivamente como todos los procesos que hacemos cuando tomamos una decisión pre o post electoral siempre preguntamos a nuestra gente eso va en nuestro en nuestro ADN pero bueno que como estaba diciendo diciendo antes aunque Carlos se te acaba el tiempo no, se me acaba el tiempo porque Carlos me ha cortado porque Carlos me ha cortado bueno pues ahora le corto yo a él cuando hable no, simplemente estaba diciendo que efectivamente que nosotros las encuestas las ponemos siempre las tenemos con prudencia y que nosotros no hemos parado de crecer y que eso siempre ha demostrado de alguna forma que la gente sigue manteniendo la ilusión por el cambio me vais a permitir una cosa una reflexión que hago ya en voz alta ya la podéis comentar también si queréis yo he dicho durante todo este tiempo ustedes sabrán desde el mes de diciembre que habría que procurar que en España hiciéramos un proceso electoral a una segunda vuelta es decir una segunda vuelta al final ni más ni menos es que eliminamos a unos partidos y se presentan otros que al final tienen que coallegar o tienen que coalicionarse de alguna manera para un programa electoral y presentarse a esas elecciones creo decir y digo que los únicos que han entendido esa posibilidad de la segunda vuelta a hoy por hoy a fecha de hoy son Podemos e Izquierda Unidad de momento ya dicen nos presentamos juntos con un mismo programa los demás a verlas venir seguimos hablando ya que íbamos con Podemos y con Izquierda Unida segunda vuelta vosotros juntos vale bien pues eso en estos tres últimos días dos, tres y cuatro de mayo pues está produciendo esa consulta a los militantes de Izquierda Unida yo como ya sabéis no soy militante de Izquierda Unida no tengo el cargo no pago las cuotas de la coalición no es la primera vez independiente bueno independiente como Vicente hombre independiente cada uno tiene su visión de la jugada yo no milito prácticamente en el partido de todas formas yo decir que desde que hay constitución en España desde el año 78 pues aquí en España ha gobernado la UCD ha gobernado el PSOE ha gobernado el PP han gobernado con apoyos de partidos nacionalistas soberanistas rompedores de la patria como Convergencia y Unión o el PNV o Esquerra Republicana en su momento pero sí que hay un grupo ideológico importante en este país que no ha tenido la oportunidad de colaborar en el gobierno de España que es todos aquellos que nos sentimos a la izquierda del PSOE no hemos tenido esa posibilidad y ahora gracias a este acuerdo pues sí que se abre esa posibilidad de que el próximo resultado en las elecciones permita que esa gente que lleva desde el año 78 esperando su oportunidad para implicarse en el gobierno de España pues lo haga y lo haga con sus ideas que sus ideas son tan respetables como las de cualquier otro grupo político porque representa pues nada menos que a 6 millones de españoles ¿no? Entonces pues 6 millones de españoles no pueden ser un peligro para la democracia como decía el director general de la policía de nuestra policía hace unos días porque si 6 millones de españoles son un peligro para la democracia pues eso está claro que hay algo que falla o fallamos los 6 millones de españoles o falla la concepción que tenemos de la democracia entonces eso no se puede seguir manteniendo yo creo que este país es suficientemente maduro y está suficientemente preparado para que un gobierno se pueda formar con las ideas que defienden esos millones de españoles y en fin es una oportunidad efectivamente dialogar 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 bueno pues tú ciudadano venga ciudadano que hay exactamente bueno aquí las encuestas porque de lo que se trata de programas no hay que entrar en valoraciones otras pues depende del medio que se trate así se vuelcan un poquito más a la izquierda un poco más a la derecha pero la realidad de realidad es que lo resulta pero no hay tanta diferencia coinciden en muchas cosas con lo cual quiere decir que si no se equivocan como no se han equivocado en los del cambio pues estaremos hablando de que PP suba algo por lo que dicen Podemos si se une con Izquierda Unida esté por encima del partido socialista y que Albert Rivera pues baje en intención de voto eso es lo que dice oficialmente o extraoficialmente todas las encuestas en general con lo cual volvemos a repetir lo mismo con lo cual vuelvo a decir desde diciembre como venimos diciendo tú y yo que habría que haber y que lo fundamental es hacer una nueva ley electoral donde haya una segunda vuelta donde los dos que queden primeros se presentan a la semana siguiente y eso y luego abaratar 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 que ya han tenido sus minutos de gloria en diciembre abaratar ahora todos los costes de todo ya sabemos de qué pie cojean estamos hasta la saciedad de oírles programas y reivindicaciones y yo quiero ser ministro de defensa y tú quieres ser no sé qué y yo quiero ser el otro y tú un maroto y yo el de la moto pues ya lo sabemos todos los españoles dejaros ya de historia vamos a votar el día 26 y Santa Pascua del altar y cuando estéis allí los diputados se coge y se arregla lo que hay que arreglar que es la ley electoral para que no nos veamos abocados a otros cuatro meses de que di mis y diretes y luego voy y no voy y ahora sí y ahora te veto y luego te veto y venga veto y venga veto el de veto era un jugador de Brasil que jugaba muy bien que lo traigan y del depo que lo traigan coño pero que se le jengan de historia y perdón por la expresión Guadalupe ¿te quedas para la última? pues carga la artillería ya la artillería ya he apuntado ahí que te he visto con respecto a las encuestas bueno pues parece que las encuestas nos dan pues una cierta un cierto crecimiento al Partido Popular en cualquier caso tenemos que ser prudentes porque efectivamente hasta que no llega el día de las elecciones ese es el día más sagrado y el día más bonito y es cuando la gente la gente vota a mí lo que sí me gustaría dejar encima de la mesa es una reflexión al respecto de los posibles pactos y futuros pactos hemos estado viendo como durante estos últimos días estos últimos meses pues se ha tratado de hacer un cordón sanitario al Partido Popular fundamentalmente por parte del Partido Socialista un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno muy importantes en la historia de España un partido que ha sido muy importante para la democracia española creo que no es el momento de los vetos creo que no es el momento de los cordones sanitarios que no traen absolutamente nada bueno creo que es el momento para entre todos lo he dicho en alguna otra ocasión entre todos a nivel individual quizá dar un paso atrás en nuestras pretensiones en nuestras voluntades en nuestros propios deseos para como conjunto como país dar un gran paso hacia adelante las grandes coaliciones están funcionando muy bien en países de nuestro entorno están funcionando muy bien en países que tienen unos datos económicos muy buenos en los que se vive muy bien y una gran calidad de vida y creo que España no tiene por qué ser distinta en ese sentido por lo tanto yo creo que es una segunda oportunidad para todos los ciudadanos que han visto efectivamente como cada uno de los partidos se ha posicionado aquí sí decir que el Partido Popular ha mantenido desde el primer momento y termino una posición coherente seguro que los que tengo enfrente no estén de acuerdo pero una posición muy coherente y no ha puesto vetos absolutamente a nadie obviamente con los que somos incompatibles con Podemos igual que ellos con nosotros pero siempre se propuso desde el primer momento hablar con todo el mundo y hablar con todo el mundo con los que éramos compatibles era hablar con Partido Socialista y hablar con Ciudadanos esa era la opción más responsable y la opción que sin lugar a dudas sería mejor para todos los ciudadanos y para toda España solo una cosita yo creo que cuando nos ponemos a hablar del país y de los ciudadanos nadie es incompatible vamos a policía y ahora volvemos gracias